Se paraba, se acostaba, incluso dormía, así estaba este zorro culpeo, muchos lo miraban. Bien, pues nunca lo había visto en directo, siempre, pero muy lejos, sí. Bien bonito el zorrito. Expectantes a qué pasaría con él, que este zorro sorprendía, muchos pensarán que esta postal es de algún cerro, pero no, es de una plaza de las condes. No, lo veo muy bien, aparte de todos estos temas a mí me apasionan, de todo lo que es fauna silvestre que se intercala en la zona urbana, veo que los vecinos acá están comprometidos, los chicos quieren saber de qué se trata y demás, y esto me parece muy bien. Por alimento, solamente por alimento. ¿Tenemos que con vinculares vecinos del sector, cómo supo de esta situación? Vivo aquí al frente. ¿Y vio el zorrito? ¿Qué le parece que ha llegado? Bien, bien, encuentro extraordinario. ¿Lo viste tú, no? Sí, lo vi. Sí, ahí se está como que parando. Por eso el amplio operativo, había que capturar al zorro y devolverlo a su hábitat, poder revisarlo, para que así pudiera volver a recorrer los cerros y montañas, más no una plaza. Como estamos al lado de una autopista, para nosotros es muy importante la calma del zorro, avisarle a los vecinos que no lo alimenten, que no se acerquen, que tomen los resguardos. Muchos se preguntarán si era o no el mismo ejemplar que apareció hace unos días en el sector de Plaza Egaña y que sorprendió a todos quienes pasaban por el concurrido lugar. No podemos asegurarlo, puede ser, porque se desplazan estos animales muchísimo, son muy rápidos, y se desplazan a veces grandes distancias. No podemos asegurarlo, puede ser, puede ser los animales, en este caso la especie de golpeo son bastante parecidos, y como tenemos pocos registros fotográficos no podemos asegurarlo. Pero puede ser perfectamente que haya recorrido estas distancias del juez hasta ahora acá. Difícil precisar si se trataba o no del mismo zorro, pero vamos paso a paso. ¿Qué haría usted si se encuentra con un zorro? Trataría de disuadirlo para que se acercara y tomarlo con cuidado y llevarlo a alguna comisaría o alguna alza. Lógicamente trato de capturarlo y llevarlo a algún lugar donde lo puedan rescatar y que lo puedan poner a salvo. Nada, me quedaría, tendría que quedarme tranquilita, sin moverme, para que no pase nada. Me daría las autoridades a los veterinarios, tal vez si es que tiene una herida o seca, o cuando se escapó de un lugar muy peligroso y tal vez se hizo daño. Pero presta atención porque no es tan fácil, no puede llegar e intentar tomar al zorro. Por un poro muy tierno, cariñoso y amistoso que se vea, no debemos olvidar que es un animal silvestre. Una recomendación para la gente es que no se acerque demasiado al animal, que por ningún motivo traten de tomarlo, que alejen sus mascotas de él. Eso es bien importante porque de repente los perros lo ven y van a querer irse encima, y eso va a avientar aún más al zorro. Volvamos ahora a las condes, porque esta historia no terminó ahí. El operativo se extendió por algunas horas, estaba todo cercado, todo listo para atrapar al zorro, hasta que pasó esto. Así como ven imágenes, el zorro escapó. El dardo no causó el efecto, o la dosis que recibió el animal fue menor y arrancó por las calles. Esto ocurre, no es una cosa que haya ocurrido solo ahora. Trabajar y tratar de capturar especies de la vía silvestre no es fácil. Especialmente en un medio como este, urbano, con muchas callejuelas, con muchas casas. Finalmente este zorro culpeo no pudo ser encontrado. Si lo ve, no se asuste, llame al SAG o a las autoridades para que así pueda ser rescatado y logre ser devuelto a su hogar del mismo que se extravió y que ahora busca volver.